para invitarlo atención, eh, como os ponen todos el vp, eh, si te arreglan ¿dónde? ahora, 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 cuando se empiece la unión, estoy tranquilo si, 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 vamos, vamos espérate que soy un amigo, que no es contarme, soy un amigo que te va a partir el culo si, 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 si sobre todo, sobre todo como que voy a jugar yo ríete, ríete de ello, Rambo, te lo digo me dijeron que te la están metiendo, que vas 29 a 13, y encima te tomas un trisotito ahora, cuando se empiece el culo, te va a partir el culo si, ahora te reirás, ahora te reirás espérate que llamo mi amigo, hazme mi culo no le dejas, no le dejas, gilipollas joder, puta dale, que me voy a reír, me voy a reír invítale, invítale venga, venga, que me prepara la privacidad para saber como quiero venga, venga, venga que aunque invite abre la privacidad, abre la privacidad aunque invite a uno con ibo aunque invite a uno con ibo me lo culo por manco de mierda, dale no le dejas no le dejas no le dejas, gilipollas no le dejas no le dejas, gilipollas a ver, restrola, ve lo que dura restrola, restrola, este eres tu, eres tu eres tu, este eres el que pide, el que pide, el que gana todo el mundo eres tu, no es uno pa uno, el que pide con dos niños rotos eres tu, no, vale, vale pero tio, que molaria mas que estaran sus amigos para ver como pilla quita le, para crecer tio, esta papi, mirenlo que harbo gilipollas pero Pongo gilipollas pero Carlos, Bongo gila, arma pero por la arma tio que le juego yo tio vs thio, eso eres un damo que eres un mierda te traer hijo con los coño pero quien esta hablando, gilipollas tu muerto esta hablando escuchame, escuchame mira, pensabais que se llama davino 27 jodete que nunca lo vas a tener agregao... paquete ¿eh? ¡como te jugas! ahí, ahí, eh, a que te corrompe la envidia, eh ¡tienes la envidia! ¡no vas a pedir dinero! va a estar a pedir dinero, ¿vale? me da igual, pido dinero y me lo dan fíjate lo tonto que eres a ver, Viri, vos sabes lo que es, me cago en su puta madre que me digas lo tonto que eres y yo soy tu madre, hijo de puta, ojalá te haga un cáncer me cago en su madre, en su padre, y en su madre soy tu padre ahora mismo y te pido una hostia por la espalda, que vamos jajajaja ¡te guarde la guarda! yo no eres, eh, red troll, madre mía, tío me estás dejando con los ojos en púlpitas y todo, chaval eh, 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 eh no vale para nada, machote, te mete un navajazo en el pecho, hijo de la gran puta venga, gilicollas no vale a que no me dices de donde eres, a que no me dices de donde eres juz de almohadona, gilicollas la que le enseñas que te va a dar un tapón su padre por la espalda como tu amigo, muy correctamente, a que es bueno como te metes un chiste, como te metes un pecho de la gana te vas a reír mira, escúchame, si esto es real si esto es real, voy a ir a pegarte, ¿vale? lo primero, mira, calla, calla, Iván, un momento, lo primero, me meto un puñetazo y lo primero que me entra son cosquillas si, a tu madre si te la saco cosquillas, te la lleves en la cama conmigo ya me he perdido y a tu madre como te le pongo la tonta le trago la polla por el culo si, a tu madre, si esto es como un cacahuete la tu madre es un cacahuete si, a tu madre, te la pongo en el hombro y pareces la azota debajo mira, tío, anda, cállate, que todavía te me vas en la cama, seguro, anda cállate ya, tío, hombre, tío tonto, dale tonto cállate, hombre, tío que tienes que usar, que tienes que usar pañales para no mearte en la cama, cállate, anda tu madre si te usa pañales tu amigo es tope de bueno, eh tu amigo es tope de bueno tú cállate no, 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 mira, mira tu amigo como pilla mira, 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 mira no, madre, mira, échatela tú, Rango Rango, Rango, échatela tú yo no juego, yo no juego que yo no juego escúchame, al cabo le ves como juega, le enseñé a jugar yo jajajajajajaja esa es la arma la imagen ah, está llena caca la cadenita, eh la hacha cañapumita, ah, oh sono, ah la huela, la huela ooooo sigue, sigue, sigue siga, venga venga, vamos, armatela a esto Poco vamos, armatela, venga se lo ag Chaira en, se los agentea Tres cazos ¡Arma es! ¡Arma! 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 ¡Arma, arriba! Que salte el topo, me cago en la puta Que salte el topo Eh, pero po, no, po New Jane, para no variar Que salte el topo, que salte el topo Que salte el topo Venga, la he hecho por nada, se la he hecho el...